La Municipalidad de Puerto Cortés, en Colonia Las Mercedes, invierte 446.365 lempiras en la reparación de su centro social. A veces nos toca montar algún tipo de capacitación, formación de mujeres, formación de jóvenes, formación de personas de tercera edad, cualquier tipo de capacitación. Entonces, un lugar como este sirve para poder implementar este tipo de necesidades. Algo otras veces se vienen con algunas brigadas médicas, brigadas médicas que llegan a las comunidades y que necesitan un lugar donde instalarse. Un lugar como este sirve para poder generar ese tipo de servicio de salud, etc. Un centro de esta naturaleza puede servir para muchas actividades. La reparación del centro social en Colonia Las Mercedes se trata de levantamiento de piso y paredes, reparación de puertas y ventanas, pintura interior y exterior de paredes y cielo falso, construcción de dos servicios sanitarios y el mejoramiento del sistema eléctrico, así como la construcción del centro frontal. Estamos agradeciendo más que todo porque las veces que tocamos las puertas de la alcaldía fuimos escuchados y agradecemos a eso y esperamos a los licenciados que sigan apoyando a las Mercedes, ya que es una colonia de este sector, es la primera colonia fundada de este sector y nos hemos quedado un poquito atrás. Pero contamos con el apoyo de la alcaldía y de la nueva directiva que va a tomar a cargo que esto va a seguir para adelante. Queremos agradecerles en nombre del señor y en nombre de esta comunidad, la colonia Las Mercedes. Entonces, miren, queremos agradecerles también a Ana como presidenta del patronato saliente y a toda su directiva y a todas aquellas personas que cooperaron con ellos y que fueron perseverantes. Queremos agradecerles y agradecerles a la municipalidad y especialmente al alcalde de Alas Ramos por el apoyo de este proyecto. Este proyecto, señores, se ve que es bello, es bonito, es importante, es algo básico para una comunidad donde se pueden realizar muchas actividades para el desarrollo y crecimiento de esta comunidad de Mercedes. Nuestra colonia es una colonia bien bonita, es pequeña, la verdad es que no es tan grande como algunos, pero nosotros la queremos mucho. Hemos trabajado para ella, desde que nosotros estábamos, digamos, niñas, venimos trabajando por ella, venimos desarrollándola. Es lógico que ahora, con más razón, nosotros trabajamos más porque tenemos el apoyo de la alcaldía UNGEPAD. Recordamos nosotros que antes casi todo el trabajo lo hacía el patronato, lo hacían los miembros que querían una comunidad mejor. Y nosotros, en este tiempo, agradecemos a las autoridades porque poco a poco nos han seguido impulsando y ha llevado nuestra colonia a un mejor desarrollo. Y las obras que ustedes están viendo, donde salen, en los dineros que nosotros debemos de pagar a la municipalidad, nuestros bienes inmuebles, nuestro impuesto vecinal, si tenemos los negocios, el impuesto de industria y comercio. La obra entregada, en un periodo de 45 días calendarios y con fondos municipales, es con el objetivo de mejorar las condiciones físicas del inmueble, del centro social, para brindar mayor comodidad en el desarrollo de actividades sociales en el mismo.